Una chica gordita y que sufre de bullying tendrá una decepción amorosa, sin embargo se pondrá la meta de bajar de peso para tener una dulce venganza con sus acosadores. Cuéntame en los comentarios si alguna vez te rompieron el corazón y si tuviste la idea de hacer ejercicios o los hiciste para tener tu glow up como el papá de Gumball, que por cierto déjale tu like por el esfuerzo. Hola soy Silver y ahora te cuento una bella venganza. Esta es la historia de Min Sun, una chica con sobrepeso, que es muy positiva y cree que ese día algo muy increíble le pasará. De camino a la escuela va leyendo un cómic y se encuentra con su amiga Tae Hee. Min Sun menciona que se identifica más con el villano de la historia del cómic, un chico que trata de demostrar que sus pensamientos son los correctos. Después Min Sun conoce a este chico llamado Ho Tae, quien le entrega el llavero que se le cayó y la llama por su nombre. A Min Sun le gustó ese chico y se queda muy interesada en él. Más tarde Min Sun se reúne con su amiga para leer unos cómics y un rato después unos estudiantes llegan para molestarlas. Ellos son los chicos acosadores, Jong Yae, Hieji y Zemin. Hieji es la chica más malvada, les dice que son cerdos y quiere llevarse su cómic. Pero en ese momento aparece el héroe Tae para defenderlas y le da un puñetazo al bravucón Jong Yae. De esta manera hace que se vayan. Tae le da su número a Min Sun para que lo llame cuando necesita ayuda o si la vuelven a molestar. Por la tarde Tae llama a Min Sun para que se encuentren y cuando se ven él le regala un nuevo llavero. Hieji le confiesa a Min Sun que le gusta desde hace un tiempo. Le parece una chica muy hermosa. A sus ojos es la chica más bonita del mundo. Ella no lo podía creer, algo increíble le estaba pasando como lo había presentido. El chico se acerca lentamente para darle un beso y ella cierra los ojos para sentir sus labios. Sin embargo aquí sucede algo terrible. Ese chico le toma una foto mientras ella estaba esperando el beso de su príncipe. Tae se ríe burlándose de la prota. Allí llegan los acosadores que eran amigos de Tae. Quienes también tenían intimidada a la amiga de Min Sun. Tae graba a Min Sun quien tiene una expresión de decepción y de haber sido traicionada. Ella siempre tenía una mirada positiva a la vida. Pero en ese momento algo cambió dentro de Lotso. Tae resultó ser un despreciable desgraciado cínico psicópata. Era peor que sus compañeros. Una de las bullies le revela que toda la idea de esa situación fue un guión escrito por su mejor amiga que estaba siendo amenazada. Jo Tae tenía que quedar satisfecho con la broma y el infeliz disfrutó ese momento. Tae Ji se disculpa con Min Sun pues solo quería que la dejen tranquila. Después de todo eso dejan a la prota sola. Desde ese día ella se quedó muy triste. Le habían roto el corazón. Se había quedado en cama por un mes y ya no tenía ganas de vivir. Su amigo Jin trata de animarla diciéndole que ya no sufra porque no hizo nada malo. Como ella siente que murió entonces debe empezar a vivir una nueva vida y le recomienda que la venganza a veces es buena para la salud. Desde ese instante la prota se puso a entrenar junto a su amigo. Inició una dieta. Cambió su voz para que nadie la reconozca. Aprendió a maquillarse y por último cambió de nombre para que nadie más sepa que era ella. A partir de ese momento se llamaría Jeobin. Un año después vemos su radical cambio. Era una chica completamente diferente. La prota le agradece a su amigo por ayudarla con su proceso. Entonces allí descubrimos que él solo era parte de su imaginación. O sea que nunca existió. Jeobin menciona que se vengará de todos. Cuando va de camino a la escuela golpea a propósito a Jon Yae y cuando él la ve se queda maravillado con su belleza. Ella se disculpa diciéndole que se equivocó de persona. Entonces intercambian números de celular y ella se presenta como Jeobin. Cuando la prota se marcha su amigo imaginario aparece para preguntarle por qué se acercó primero a Jon Yae y no al malvado de J.E. Lo que pasa es que ella quería asegurarse que nadie la reconocería y después su plan es romper el grupo de acosadores internamente. Más tarde el grupo de matones hablan sobre Min Sun y que desapareció hace un año. Dicen que se mudó y nadie sabe de ella. Ellos siguen teniendo a Hitae como su juguete para hacer las compras. Jon Yae llama a Jeobin para decirle que le duele un poco la cabeza por el golpe, por lo que más tarde se encuentran y ella le entrega medicinas. El chico está enamorado de ella y le pregunta si necesita algo. Necesito que me prestes un millón de wons, responde la prota. Él no tiene esa cantidad y ella le dice bro no te preocupes. Luego la prota habla con su amigo imaginario y le cuenta que está segura que Jon Yae le conseguirá ese dinero. Él le dice mana no creo que eso pase, pero veo que te has convertido en una chica muy aterradora. Solo me estoy convirtiendo como ellos, responde Jeobin. Poco después Jon Yae le entrega el dinero que le había pedido. Estaba tan enamorado que había vendido sus videojuegos y celulares. Jeobin le dice mano te devolveré el dinero en 10 años, no te importa verdad? Y él acepta tranquilo porque estaba recontra enamorado. Al verlo así ella le dice que es un chico descarado que atormenta a otras personas, así que lo odia y ya no quiere su cochino dinero. Él no quiere dejarla de ver y le promete que no volverá a hacerle bullying a los demás. Hará todo por ella, pues la quiere desde la primera vez que la vio. Cuando Jon Yae se reúne con sus amigos, ve que Tae Hee está haciendo los mandados. Entonces le devuelve el dinero que gastó y la manda a casa. Sus amigos le dicen, bro ¿qué te pasa? ¿Acaso te volviste loco? Somos matones, recuérdalo. Jotae quiere enfrentarse a él. En ese momento aparece Jeobin para calmar las cosas. Se presenta con Jotae, quien le dice que es muy bonita. Jon Yae aclara que esa es su chica y la ama. Pero Jotae también se interesa en ella y le pide su número. Jon Yae no lo permite y se la lleva. Cuando están solos, ella lo abraza agradeciéndole por defenderla cuando Jotae le pidió su número. Le hace creer que se está enamorando de él, pero en realidad ella no lo ama. Todo es parte de su plan para mantenerlo enamorado. La prota recuerda el proceso de su transformación y cómo poco a poco iba bajando de peso. Hasta que un día Jotae llegó a su casa para preguntarle por qué ya no va a la escuela. Él se percató que bajó un poco de peso y dedujo que su plan es ponerse muy bonita para enamorarlo y vengarse. Entonces le recomienda que no lo intente. No podrá ser bonita solo con ejercicios y maquillaje y además no podrá enamorarlo porque él no sabe lo que es el amor. Jotae fue a verla para asegurarse que no se quitaría la vida y le menciona que será su novia hasta que muera. Solo le pertenece a él. Antes de marcharse le dijo un secreto al oído y aquí nos enteramos de algo muy terrible. Minsun se había quitado la vida después de la visita de Jotae. Jeobin en realidad es su hermana y sufrió mucho al enterarse de la tragedia. Ella también podía ver al amigo imaginario y le preguntó quién es el culpable de la muerte. Entonces él le contó todo lo que Minsun tuvo que pasar, pero no sabe qué es lo que Jotae le dijo al oído. Es ahí donde la hermana decidió vengarse de los matones, en especial de Jotae. Regresando al presente, Jeobin se encuentra con Jotae para decirle que no ama a John Jae y solo es un chico que la persigue. Allí intercambian números y Jotae la siente muy familiar, aunque no sabe por qué. Al día siguiente, Jeobin sale a pasear con John Jae y ella lo lleva hasta su casa para ver Netflix. Él quiere darle el primer beso, pero justo en ese momento suena el teléfono de la chica. Jotae le estaba llamando para verse más tarde. John Jae se pone muy celoso y ella le cuenta que un día se encontró con él y la tiene amenazada. John Jae no permitirá eso, nadie se mete con su chica. Entonces él llama a Jotae para encontrarse y arreglar las cosas de hombre a hombre. Mientras John Jae lo estaba esperando, el malvado de Jotae aparece de repente para darle un piedrazo en la cabeza. Ha pasado una semana desde ese incidente. Jeobin intenta llamar a John Jae, pero no ha contestado desde ese día. No sabe qué pasó con él y teme que Jotae se haya dado cuenta de su plan. Aquí aparece el frío de Jotae y le insiste en salir juntos porque le gusta mucho. Además se toman una selfie. Nos enteramos que Jotae tiene una relación amorosa con Hieji, una de las chicas de su grupo. Él le regala un encendedor y le muestra la foto que pondrá en su perfil. Esta era la foto que se tomó con Jeobin. Luego Hieji y su amiga ven la foto juntas. Tratan de averiguar quién es Jeobin porque casi no hay información de ella en la escuela. También se enteran que Min Sun se hizo la automorición hace unos meses. Quizás fue culpa de los acosadores, pero como nadie las investigó, entonces pueden seguir haciendo de las suyas. Hieji, Simin y otros matones más van a buscar a Jeobin para hacerle bullying. Sin embargo, Jeobin estaba preparada y electrocuta a Hieji con un taser. Los matones se la llevan y Jeobin le revela a Simin que en realidad ella es Min Sun. Todo esto fue visto por Jotae. Más tarde vemos que Jeobin es apuñalada por Jotae y el amigo imaginario aparece para salvarla, pero él también es apuñalado por Jotae. Aquí la historia da un giro tremendo. En realidad Jeobin estaba teniendo un episodio de autodivisión. Despertó en un consultorio. Jin, el que era su amigo imaginario, en realidad es su psiquiatra. Él le explica todo lo que estaba pasando. Todo lo que hemos visto hasta ahora solo es una ilusión creada por su mente. Jeobin está siendo juzgada por el asesinato a su hermana Min Sun. Jeobin no puede creer eso. Ella está segura que Jotae fue quien la mató. Entonces, el doc le cuenta que Jotae no existe en la vida real. En realidad es una personalidad de ella que controló su cuerpo y dejó tiesa a Min Sun. Ella sufre de trastorno de personalidad múltiple. Tenía cinco personalidades más y mediante un tratamiento crearon artificialmente a la personalidad malvada de Jotae para que mate a las otras personalidades como una forma de curarla y al mismo tiempo creó una personalidad con la forma del doctor para que sea su apoyo, siendo el amigo imaginario. Al final todas las personalidades se habían ido y solo quedaron Jeobin y Jotae. Parecía que todo estaba terminando. Supongo que en ese momento, Jotae se salió de control y tomó el cuerpo de Jeobin para dejar tiesa a Min Sun. Luego se reveló creando nuevas personalidades derivadas de él, como Jon Yae, Hieji, Semin y a Min Sun. Claro, después de que la verdadera murió. Jotae ahora es muy poderoso y está tratando de apoderarse completamente del cuerpo de la prota. Así vemos que Jotae comienza a controlarla. El doc quiere darle sus madrazos, pero se detiene porque es el cuerpo de la chica. Jeobin recuperó el control y el doc le dice que tienen que demostrar ante el tribunal que ella no mató a su hermana, sino que fue Jotae quien es muy peligroso y deben eliminarlo. De esa manera completará la venganza por Min Sun. Jeobin tiene otra visión, en donde discute con Jotae y él intenta estrangularla, pero ella lo empuja y un auto lo atropella, matando así a Jotae. El conductor sale del vehículo y resulta que era Jon Yae. Él siente que desaparecerá pronto y se disculpa por hacerle bullying a Min Sun. Luego de todo eso, se reconoció en la corte que Jeobin no asesinó a su hermana y todas las personalidades malvadas habían desaparecido, así que la prota terminó con libertad condicional. Era un caso muy inusual, ella siempre sintió la culpa de la muerte de su hermana e intentó muchas veces acabar con su vida, así que el médico eliminó la personalidad de Jeobin porque ella lo deseaba y la personalidad de Min Sun tomó su cuerpo. Después de todo eso, Jeobin cree que es Min Sun y vivirá la vida de su hermana. Se encontró con su amiga Tae Hee, que en realidad estaba siendo contratada por el doctor para hacerle creer a Jeobin que si era Min Sun. Entonces el doc va para encontrarse con la prota y ella le cuenta que ha tenido sueños muy extraños últimamente, como que era una chica muy bonita que se vengaba de los acosadores y los electrocutaba. Parecía tan real para ella que incluso lo confunde con la realidad, pero el doc responde que solo es un sueño y no debe preocuparle tanto. En la última escena, la prota le entrega un encendedor que se encontró en el camino y el doctor se sorprende porque en la mente de Jeobin era un regalo que Tae le dio a su novia. El doc se queda con cara de ¿Qué diablos? y se pregunta ¿Cómo puede existir eso en la realidad? Ah sí, se me olvidaba. El secreto que le dijo Tae Hee al oído fue, yo te maté. Es por eso que la personalidad de Min Sun se quedó en shock y luego pues se murió. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.